Miguel, ¿y quién trajo los limones? A ver, ¿quién? Ah, pues nos llegamos. Bueno, que trajo bastante. Vaya gente, bienvenida gente a un nuevo video más. Yo solo vi los limones ahí y dije que estos retos podíamos hacer. Los buenos que están chiquitos. Vaya gente, ahora vamos a hacer el reto de limón. A ver quién se le hace con la salida. Limón, sal y chile. No, con chile pero con limón. Limón. A ver, aquí está uno. Limón, sal y chile. Y después de eso, comerse un volado de las galletas que tengo ahí. Un ajo va a ser después. Júcale galletas, Miguel. Pues el reto va a ser comer dos ajos. De veras, el reto nunca lo hemos hecho de los ajos. De comer ajos con tajín, con limoncito, con... Es de veras, fuera bueno. Aquí queda rico. Unos tres ajos. No queda rico pero no fregaramos la panza. No, pero sería bueno. Sí, ahí sí no sabría ni qué opinión dar porque no sé la verdad. El ajo es bueno, o sea, en medicina no le va a... A mí me gusta el ajo en la comida pero cocina lo crudo. No hasta las comidas se le ponen, ¿verdad? Ah, pero tomado es muy diferente a masticarlo. Eso le iba a decir yo, ajá. No, no es tanto lo mismo a que es diferente, sino que lo puede fregar a uno porque ya lleva chile y sal y todo eso. No, hombre, aquí lo mismo vamos a hacer. Me ha fregado también. No, pero... El ajo es más dañino que lo que es el ajo. Pero le digo, el ajo... Hay un ajo que quema, pica, se siente... Pero le digo, el ajo pica y luego de que si le echa chile o se le echa sal... Ajá, lo termina de cocinar. Lo termina de fregar la panza. No, eso sí sería una mala opción. Wendy, ¿por qué no pueden decirle a Karita a hacer el reto? El reto de los ajos, Wendy. Traga tres más. ¿Ah, por qué traga tres más? ¿Tres más traigan? ¿Y un plato? ¿Y un plato? Es que la veo que es algo aburrida, entonces aquí se va a desaburrir con el limón. Ah, sí, me va a ver por el ajo. Un buen imperativo. Por eso, o sea, hello. Voy a ver si nadie les ha vencido. No, menos esto no es vencido. ¿Ah, vas a venderlo? Sí, porque es químico. No, pero no trae. Y se puso celo. ¿Qué vas a traer? Proba el sabor. Está terrible de esto. Esos no tienen agua, eso lo que tienen es el bagazo. Cascarón tiene. Porque están chiquititos. ¿Se acuerda la vez que fuimos a hacer allá por una milpa? Que fuimos a hacer elote, que creo que era de quien era milpa. De Pirulo. De Pirulo era. De ese poquito fue el año pasado. ¿Por eso aquel día? El guapo aventó la mitad. ¿Ah, de Miki? Y la gente, ¿cómo? ¿Cómo se le ha caído a la gente? ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Cómo se le ha caído a la gente? Y espero que sea el bagazo de respeto. Porque era el limón. No, es que eso era el limón. Y a mí, ¿cuántos eran? Como cinco, ¿eran vaquia? No, eran tres. Por ahora, a mí, así me hacía en las patas. Tres, pero es que eso, diablo. Lo hacen los trates de estos. ¿Pero se acuerda lo hicimos? ¿Lo hicimos? Lo volcado con... Con volado de taxis. Lo de uno hace eso. Y con palillos, como pinche, los hicimos. Ajá. Estaban ricos porque estaban rectos. No tiene ese volado. Por eso te digo, solo probarlo. ¿No has fijado que todos los rectos antiguos del año pasado los estamos volviendo a hacer en este año? Es por las épocas. El limón lo hicimos el año pasado, allá de fuera de Pirulo. Ajá. Y yo voy aquí otra vez. Pero hoy lo vamos a hacer diferente. Buso ahí con unas trampas, gente. Otra vez. Ahí le va a sentir el sabor. ¿Qué es lo que pasa con el sabor? Está un rosado. Es normal. Así como es. Está normal, está normal. Este le quita lo ácido a las cosas. Es como agregulce. Ajá. Ajá, le quita como... Ajá, el sabor. Le ayuda un poquito a lo ácido. Aquí está lo ácido. Ajá. La cosa es que vamos a hacer un solo revueltino. Pero imagínese que el tajín ácido, la valentina es algo agria también. Pero si le echa uno un montón. Y el tamoy agria, si le echa los ácidos. Porque la valentina es rica, pero si usted le echa poquito solo para querer el sabor, pero si usted le echa un montón, ya no le tiene sabor. ¿Vamos a hacer los revolcados o vamos a poner aparte el poquito? ¿Revolcados? Revolcados. Revolcados. ¿Le gusta porque? ¿El qué? ¿Los limones? ¿Los limones, sí? Tiene que ser revolcados. ¿Y va a haber reto para el perdedor y reto para el ganador? Ajá. No, reto... Premio para el ganador y premio para el perdedor. ¿Y reto para el perdedor? No, es premio. ¿Se dice premio? No, todos son premios. ¿Para el perdedor? Preñados. Ah, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que ser preñados. Preñados, sí que va. ¡Premiados! ¡Premiados! Preñados. Oye, la lluvia por caja no es bien. Es que él tiene miedo a la cámara ya. Dice que ya no, ya no cámara ya para ella. ¿Qué pasa los días tiene que estar en la incapacidad? ¿Qué pasa si ella le da a las cámaras? Así dice, que ella no cámaras. Es que quizás eso se siente mal, quizás. ¿Para dónde va, Kenny? ¿Para dónde va? Ah, guapísima. ¿Qué digo? 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 Si, guapa. ¿Cómo le hizo? No, 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 no. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Entonces, gente. Con eso de imitar a la gente. Yo no sé cómo hace para hablar con gente diferentes. ¿Quién la güendita? Sí. ¿Quién la güendita? ¿Usted sí mejor, que se llama la hermana? Mira, dígale, ¿usted sí mejor? ¿Cómo? Si, jodemos, dígale. ¿Quién? ¿Quién? ¿A, a... que me anda estrenando la camisa listo y calito el mayor el que vino a traer los panes de aquel día a carlito el que va para abajo que la llevó a abrazar y le volver a revivir el volado bajo si todos los sábados ya revive Cindy que pasa Cindy el lunes este es sábado el fin de semana el fin de semana señores usted ve el día que me salió ese huevo es sabático ese es cada sábado yo no creo que la clásica viste exactamente cuando le salió bien, no, en la mañanita lo enseñé no, pero una vez sea nada feo el labio usted sabe que es igual que Miki no, es que la cosa de mira Wendy es que ellos muchos se lo andan tocando cuando a mi me había salido todo aquí, ¿se acuerda Kenny? yo no aguantaba yo insoportable andar con ese juego sentía feo, pero no me andaba tocando porque eso es como que se riega no sé, pero como que revive pero usted nunca se ha golpeado la cara tiene una boladita de chilega pero en qué manera, en qué forma, cómo no me la han golpeado, me la han golpeado pero... cabetitas de amigos peleando chiquita no me mira esta cicatriz no, pero yo digo ya... ya voy grande un golpe... ajá, no un golpe que puse pero un golpe que sí que... se ha caído y pegó con la frente si es posible le hagan atendido hasta internada no gracias a dios no este deforme le voy a decir jajaja este es madre por eso es que es así bueno antes, ahora ya no soy así de que se pinchaba así solo de la nariz me sale sangre a veces es que la nariz me sale sangre a veces es que la nariz me sale sangre a veces cuando tengo gripe y hago esa fuerza para toncer o a veces siento aquí como... a ver la burla a mi madre mira como anda la tuya jajaja Miki, cuál es el que... el ojo que se te va a dar fiesta cuando hago así este siento como de sangre me va a hacer todo eso Wendy, Wendy, usted ¿Hacele negro? ¿Cómo camina la chucha? ¿Qué? Póngalo para echarlo ¿Negro pocho? Igualito le ha ah, que lo agarre ajá pues entonces gente ahora nos vamos a ir al reto de los limones ahí está viendo limones revolcados limones revolcados gente la Wendy no va a grabar ahora porque ella no lo va a hacer así de que lo voy a hacer ay yo vamos a verse para ir eh ajá para hacerlo tanto de los limones yo aquí estoy grabándolo y así que esto es raro no se vaya agárrenlo a la mesa a la mesa a la mesa vaya entonces gente nos miramos en otro próximo video mas no se lo pierdan para empezar con el rey reto rico reto de estos ricos limones ve ahí están medio chiringos nos vemos gente en otro próximo video mas no se lo pierdan bye bye se cayó perece